Porque arrancamos tu programa favorito, vamos Viste que Juli Poggio confirmó el romance con Marcos Ustedes sabían de todo esto, lo ocultaban A ver, como lo confirmó, lo mató, dijo murió Yo no sabía, nunca supe la confirmación Porque tampoco me encargué como de averiguar mucho Pero desde el primer momento que los vi ahí adentro Yo, de hecho, toda la gente que los relacionó Que lo shipeó, me escribe como diciendo Fuiste el primero en shipearlo, en verlo junto Y de hecho veía, o sea, hay cosas como Estaban uno sentado al lado del otro viendo Santi Y uno estaba con la pernita ahí Y son cosas que de alguna manera es como una atracción Que capaz que inconsciente, pero yo lo veía Inconsciente, claro Lo que está contando es un detalle que nos ha quedado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!